... Buenos días a todos y bienvenidos a esta reinauguración de las oficinas de tenencia de alcaldía en Puerto Santiago, en la zona costerna de nuestro municipio, que después de la remodelación que hemos realizado, hemos adaptado también a los nuevos tiempos, con una instalación mucho más moderna, mucho más accesible también dentro de las instalaciones y también, por supuesto, adaptado a las tecnologías para hacer más fácil la comunicación y el trabajo que puedan realizar los vecinos del municipio de Santiago del Teide con su administración. Para nosotros es un día importante, porque no deja de seguir mejorando los servicios que prestamos a los vecinos de nuestro municipio y de ahí que, durante este trabajo que se ha desarrollado durante un tiempo, durante este tiempo, para mejorar estas instalaciones, pues, bueno, se ha retrasado un poco por el tema de la mejora en la parte tecnológica, ¿no? Ya hemos conectado toda esta parte con el Ayuntamiento para que el tema administrativo, hoy en día, con todo lo que tiene que ver con todo lo digital, que vamos avanzando y que vamos mejorando, pues, ya por fin, estas nuevas oficinas, pues, son un referente en lo que tiene que ver en esa innovación. Lo que deseamos, el grupo de gobierno y el secretario también que nos acompaña, es seguir mejorando día a día, por supuesto, mejorando en los servicios, mejorando también en la calidad de vida que prestamos a los vecinos de Santiago del Teide y ese es el trabajo que corresponde. Ahora, va a seguir llenando de contenido, sobre todo de recursos humanos, para estas instalaciones, donde ya también se incorporará pronto personal con dos idiomas, que también se va a trasladar al mismo tipo de personal con idiomas, tanto a las oficinas de tenencia de alcaldía, a las oficinas de tenencia de la policía local, el propio Ayuntamiento, siendo un municipio turístico y donde la mitad de su población residente, el 50% son también extranjeros, pues era importante también dar ese salto en la mejora del servicio. Por lo tanto, día de enhorabuena para Santiago del Teide, seguimos mejorando todo lo que tiene nuestro municipio, pero también era importante seguir mejorando también las oficinas y las extensiones municipales para ir prestando un mejor servicio. Gracias a todos por venir y buenos días.